Esta administración, este pedido de gobierno 2020-2024, inició un proceso de transformación digital que se incluye en la Agenda Digital 2030. La transformación digital en un país requiere dos herramientas, dos elementos fundamentales. Entonces, recursos humanos calificados y recursos financieros para su ejecución. Este acuerdo viene a ofrecer garantías a los técnicos y profesionales que se formen en el ITLA para que el sector público pueda absorber y manejar y quedarse con parte de esos talentos. ¡Gracias! 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 Gracias.